Música Arre pote 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 Arre pote pote pa Arre pote 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 Arre pote 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 Había una chinita sentada en un café Con sus dos zapatos blancos y las medias al revés Música Turn that up 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 BOOM Música Música Siento un bombo, mamita, me está llamando Siento un bombo, mamita, me está llamando Sí, sí, me está llamando Sí, sí, me está llamando ¡Hepa!